Estamos muy preocupados por el tema que se está definiendo con respecto a la exclusividad de las carreras de salud. Lamentablemente el pasado 22 de abril la Cámara de Diputados reanudó el tema de la exclusividad universitaria para las carreras de la salud como son enfermería, obstetricia, quinesiología, terapia ocupacional, tecnología médica y nutrición y dietética. En esa reunión finalmente solamente dos de esas carreras fueron aceptadas para que tengan formación universitaria exclusiva dejando todas las otras carreras afuera, lo cual nos preocupa bastante. Queremos realmente lograr que se revierta esta decisión, todavía falta la decisión final a nivel del Senado y queremos que ellos con más elementos de juicio, que probablemente ha sido falta de ellos la decisión que se ha tomado hasta la hora pueda revertirse esta situación y las carreras que ya he mencionado, además de terapia ocupacional, quinesiología y toda la fonoaudiología y todas las que están involucradas en esta decisión puedan ser de exclusividad universitaria igual que ha sido enfermería y obstetricia. Los profesionales que egresan de las instituciones profesionales no pueden seguir estudios posgrados porque no tienen grado licenciado. Entonces, para nosotros es una... se está engañando a la fe pública en el sentido, digamos, de que los padres de estas personas, de estos estudiantes, digamos, de los estudios profesionales, se les corta el piso y no pueden seguir, o sea, pueden ser profesionales y nada más. Las carreras en el área de salud son... es muy amplio el conocimiento que hay y hay que estar actualizándolo permanentemente. No basta con lo que se entrega en las universidades solamente, sino que hay que estar actualizándolo. Y estos estudiantes no tienen esa posibilidad, dado que no pueden seguir estudios posgrados.